Para mí es un honor inmenso volver a estar al lado de este monstruo, mi maestro, a quien admiro y quiero tanto. De verdad, estos son momentos inolvidables y que marcarán la historia de la música vallenata, porque lo que es no volverá siempre, no volverá a ser. Pero todavía tenemos salud para cantar otro rato. Bastante, bastante, y Dios nos va a dar fuerza para eso. ¿Qué dice? Ahí después de una gira larga por Montería, me presenté a Cartagena una tardecita. Y a boca grande llegué cuando el sol volvía, y me puse contemplado en la playa toneta. Entonces te entusiasmó la memoria mía, al verla enfrente a sus armas tan casulitas. Y a boca grande llegué cuando el sol volvía, y me puse contemplado en la playa toneta. Y ver cuando ya se está formando la noche, y así es como nace una bonita canción. Con ese cerrojizo que me mata, con ese mar inmenso que me inspira, con esa bellataria de muchacha que me hace recordar a mi guajira. Y como si sufriera un desengaño Por una decepción tan amorosa En esa bella playa de verano Y daba Cartagena la más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en su arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Y en tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Y en tarde de verano tiene Cartagena ¡Vamos Zule! ¡Vamos Zule! ¡Vadito! ¡Ope vuelvo pa' tirar eso! ¡Vamos Zule! ¡Vamos Zule! ¡Vaya! 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 Cuando yo veo ese sol que se está copiando Y de verdad de mí se está secando la luna Si me pongo a recorrer todo el mundo entero Quizás no encuentre una playa como la tuya Y mi sueño fue la pintora y la pintora y la pintora de verano Que pronto me llevo para Valle del Mar Un pedacito de cartagena Y aquellos que no la han podido visitar Se enamoren como yo y no se olviden de ella Con ese sorriso que me mata Con ese mal inmenso que me fría Con ese mal inmenso de muchachas que me hacen recordar a mi guardia Y como si estuviera donde se cayó Fue alguna decepción tan amorosa Y en ese bello año de verano me daba Cartagena más hermosa Y me paré en la playa y me senté en su arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena ¡Que viva mi hermano Bando San Marantano! ¡Adiós! ¡Que viva mi hermano Bando San Marantano! 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 Gracias por ver el video.